Y de acuerdo al decreto 32 del órgano ejecutivo, vamos a conocer a continuación las nuevas fechas para la reactivación de la economía. Tome nota, el 20 de agosto será la segunda fase, mientras que el 4 de septiembre la tercera. El 19 de septiembre la cuarta fase y la quinta fase está programada para el 4 de octubre.